Son pequeños guerreros que a su corta edad están luchando por su vida. Tres de los menores que resultaron gravemente heridos en el accidente de la carretera central fueron trasladados de urgencia al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, donde su pronóstico es reservado. El caso de la niña de nueve años trasladada desde el hospital Hipólito Unánue es el más grave. La atiende un equipo multidisciplinario de médicos. La primera niñita, sí, el pronóstico es muy reservado, porque tiene contusión costal, tiene fracturas de miembros superiores, miembros inferiores, llegó prácticamente en shock. Otra menor también resultó policontusa. Ella viajaba con su familia y fue trasladada desde el hospital de Chosica a la capital. Lamentablemente su madre perdió la vida en el accidente, mientras que su padre, pese a estar herido, permanece a su lado. Él también está policontuso, pero está estable. Queríamos darle una camilla para que se recueste, pero para que vea usted, nadie, cuando se trata de nuestros hijos, queremos estar a su lado. En horas de la noche, otro menor de tres años fue trasladado desde el hospital Hipólito Unánue. Todos los gastos vienen siendo cubiertos por el CIS. Asimismo, el apoyo psicológico que están recibiendo los familiares de los menores.